Cruz Verde te aconseja, disfruta un paseo al aire libre con un buen protector solar. No te pierdas verano protegido en Farmacia Cruz Verde. Encuentra todos los productos y la mejor recomendación para que disfrutes este verano con la mejor protección. Banana Boat, ahora $1,990 pesos. Hawaiian Tropic, ahora $2,990 pesos. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos, donde la mujer y su familia importan. Gracias por ver el video.